Urgente, Gustavo Segre. Bueno, está Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados. Ya lo lees, lo tenemos, Emilio, cumpliendo las normas como corresponde. ¿Cómo andás? Muy bien, muy preocupado por todo lo que acabo de escuchar y lo que escucho en todos estos días. No quiero agregar nada al conocimiento científico, pero sí llamar a la prudencia, a la moderación, a la mesura, que ya en el libro de la peste de Camus ya decía que era la única solución. Y creo, y eso fue hace muchos años, ¿no? Y me parece que estamos muy lejos de ese lugar. Se están matando, Emilio. Se están dando con todo en el peor momento. Sí, la verdad que muy triste. Apuesto a que en los próximos días el presidente de la nación celebro esta noticia, no sé si está confirmada, de que va a convocar a los gobernadores, pero celebraría mucho más que una reunión como vimos el año pasado de Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y el presidente de la nación, especialmente por la zona del AMBA. Y en esta segunda parte, porque hay tres conceptos más de sentido común. No me voy a meter en el tema científico porque no me corresponde. Pero sí, la experiencia hace que uno toma supuestamente mejores decisiones. Por eso el año pasado los países del sur de Asia, que habían tenido el SARS-2 en el 2011, tomaron mejor decisión con respecto a lo que estaba pasando. Nosotros ahora sí ya tenemos un año de experiencia. Nosotros hicimos un confinamiento prematuro, pero creo que cualquiera de los que estamos en este estudio hubiéramos hecho lo mismo cuando veíamos las imágenes que estaban ocurriendo. Pero ahora hay muchos que quieren mover lo mismo. Ahora, a diferencia del año pasado, hay una experiencia. La segunda parte es la capacidad instalada del Estado, que estuvimos escuchando al médico que los insumos estamos bien, pero que no tenemos las camas suficientes para esta situación crítica que estamos viviendo. Y la tercera es más importante, es la confianza social, que es lo que hemos perdido. Entonces, cuando uno imparte una orden a la sociedad, como la que hemos visto durante todos estos días, con contradicciones previas, sin datos objetivos, la reacción de la sociedad es una rebeldía permanente. Entonces, lo que tenemos que recuperar es el tercer punto, es el de la confianza social. ¿Y cómo se recupera? Y se recupera con el diálogo. Tienen que estar, y esto lo pido de manera encarecida, el jefe de gobierno de la ciudad, porque son las personas que la gente observa como los que tienen que dar certezas que estabas pidiendo hoy en los próximos pasos. Dejame que te pregunto algo. Si viene Luana Volnovich y me dice asesino, porque a mí me estás tratando de asesino, si me decís que yo tengo vacunas ahí y no las uso. La titular del PAMI, ¿no? Le dice a la reta, señor, usted no está vacunando a propósito. Es lo mismo que te digan que estás dejando a morir gente, que es muy parecido a que te digan asesino. ¿Cómo hago yo para dialogar si me titlan de semejante cosa? Sí, tenés que hacer el esfuerzo, doblar el esfuerzo, tenés la mayor tolerancia del mundo y seguir dialogando. No te queda otra. Si te manejás por esas tribunas, seguramente esto va a ser mucho peor de lo que estamos viviendo. Horacio Rodríguez Larreta hoy tiene que tener el temple. El presidente también, con respecto a su propia tribuna, porque el problema son las tribunas. Vivimos en esta polarización improductiva hace 10 años. No hemos hecho nada. Y es permanente. Y ahora seguimos con ese ejercicio arriba de los muertos. Esta es una locura. Entonces a Horacio le pido un esfuerzo de mucho temple frente a estas acusaciones. Y al presidente de la nación también le pido que salga de su propia tribuna, que haya un encuentro entre los dos estados más importantes, entre los tres, porque acá está involucrada la provincia de Buenos Aires, especialmente, digo la provincia de Buenos Aires porque hay que aclarar bien que es el AMBA. A mí no me gusta, me parece que nos equivocamos cuando entramos con la educación, con el freno a la educación, porque creo que eso se podría haber resuelto de otra manera. Pero tengan en cuenta que la provincia de Buenos Aires no es el AMBA, es el interior también. De la ruta 6 para afuera, y lo digo desde mi pueblo, por favor que continúen las clases. Porque ahí hay burbujas que tienen que ver ya por la densidad poblacional, por la distancia a los centros urbanos. Que no haya clase este año en Colonia, Seré, que tiene 500 habitantes partidos a los tejidos, es un absurdo. Pero y en Capital y el Conurbano, ¿por qué no? Ahora, en Capital y el Conurbano nos tenemos que basar y tomar decisiones, a mi criterio, como lo hace Alemania, con números objetivos, cuánto porcentaje hay sobre cantidad de habitantes de contagiados o de muertes, y eso hace que tome una decisión. Pero al Intendente Municipal lo involucro en todas las decisiones, porque es el que tiene mayor conocimiento sobre lo que pasa en su territorio. Por lo tanto, a la RETA, hoy lo tendría mucho más en cuenta, desde una concepción federal, porque si la RETA está hablando con datos objetivos, que seguramente lo está haciendo, y de hecho, observamos hoy al Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, como si fuera casi el Ministro de Salud de la Nación. Y esto lo ha ganado él en la opinión pública, por datos, por certeza, por tranquilidad y por mesura. Yo aprovecharía mucho la figura hoy de Quirós, y digo algo hasta disruptivo, me animaría hasta a incorporarlo. Digo, en esta situación... ¿Cómo, cómo, al gabinete? Claro. ¿A vos te gustaría que sea el Ministro de Salud Nacional? Pero me encantaría. ¿A quién no le gustaría eso? A Alberto y a Cristina. Pero en esta situación... Odiaría tener a Quirós. Por supuesto que estoy hablando de algo que suena hasta disparatado. No, no, a mí también me gustaría. Y que si hoy lo escuchamos a Quirós hoy, la certeza a quién te la da desde la salud hoy. No tengo ninguna duda. A mí me gustaría. Y si lo encuestamos, que seguramente es Quirós. Yo creo que a Cristina le decís eso y te saca... Pero, bueno, es momento de dejar de lado muchas cosas. La descripción del médico, la descripción que estamos viendo... Emilio, yo te quiero preguntar otra cosa que tiene mucho que ver con lo que estás hablando. ¿Cuánto crees que hay de política en cada decisión que toman y cuánto de ciencia? Vos hablas de Quirós, te doy un ejemplo concreto de las escuelas. Las escuelas se cerraron en ambas, salvo en la ciudad, cuando había 27.000 casos. 25, 27.000. Es muy probable que las escuelas ahora se abran de una manera intermitente, habiendo 25.000 casos también. Parecería a veces que la evidencia científica no lleva a la toma de decisiones y que la política es la que gobierna. Esa es mi opinión, digamos. Quería saber qué pensás vos. Sí, pero está de los dos lados, ¿eh? Totalmente. No, no, totalmente. De los dos lados. Está la tribuna, la polarización. Existe porque se retroalimentan de un lado y del otro. Se denuncian desde el primer día. Esto de la vacuna, démosle tranquilidad a la gente. Yo creo que si está aprobada la vacuna, porque ya se la pusieron 7 millones de personas, me parece que esto tiene que ser algo serio, algo certeza. Démosle certeza a la gente que se puso una vacuna. Pero estamos denunciando desde los dos lados. Ahora, yo dejo las tribunas y lo pongo, lamentablemente, pero para bien, la responsabilidad en Horacio hoy y en Alberto Fernández. Que por favor ellos dos dejen de mirar la tribuna y el gobernador de la provincia de Buenos Aires también porque es la figura más importante, porque es donde creo que hay menor control de esta situación. Ahora, los tres los quiero ver, o por lo menos me sale a mí de adentro, no estoy hablando como político, ni como... Estoy hablando como una persona que está casi desesperada por la situación que ve. Pero Emilio, te lo pregunto desde ese lado, porque una situación como la que estás planteando se dio, digo, estuvieron Alberto Fernández y Horacio Rodríguez. Ahora la política, y contesto lo que me preguntaban antes, la política le ganó estos últimos dos meses, me parece, a la ciencia y al dato. Pero esa especie de diálogo terminó en la justicia, entonces eventualmente no se está logrando... Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Y creo que esta reunión hoy que tuvieron de gabinete, me imagino que esto se tiene que haber hablado para volver a recuperar el tercer punto que acabo de decir, la confianza social. ¿Qué es lo que queremos ver de vuelta a ellos sentados? ¿A quién escuchamos y mucho? A Quirós, pero aprendamos de Quirós. Es decir, aprendamos de Fernández. Y yo no lo conozco personalmente, no tengo ninguna relación personal, pero me ha generado la certeza que buscaba durante el transcurso del año pasado y durante el transcurso de este año. Más allá de la cuestión de la pandemia, socialmente el conurbano y la ciudad también, ¿no te preocupa que haya un momento complicado? Porque tenés 42% de pobreza y vamos a fase 1 o algo parecido de vuelta. Pero cómo no, pero cómo no me va a preocupar. Pero estamos a punto de que ocurra, que puede ocurrir algo, no sé cuánto va a resistir. Tuvimos un confinamiento de un año, esa gente no ha tenido ingresos, hay una desesperación, va a ser muy difícil por eso restringir ante esta situación. Pero a Buenos Aires 51%. Ahora, si vos no ves a todo el arco político juntos tomando esta decisión, es mucho más factible que ocurra algún problema en los próximos días. Entonces tiene que estar todo el arco político. Entonces eso que te da, certeza, bueno muchachos, una semana más, 10 días, pero yo sé que en 10 días voy a estar de esta otra manera. Y esto es lo que no sabemos. Yo celebro tu moderación. ¿Vos creés que toda la oposición, sobre todo cambiemos el macrismo, que no apareciera, digamos, piensa en lo mismo que vos? No lo sé. No, no lo sé. ¿Y qué olfateas? Digo, tenés que mirar un poco la tele. Claramente, no. No, no, perdón. No, no, pero esta es mi opinión. En este momento voy a dar esta opinión. Y no la doy ni con una especulación dentro de cambiemos ni para afuera. Creo que es lo mejor que se puede hacer por el país y por esta gente. Acabo de escuchar un médico que todos los días está viendo muertos, que acaba de decir que de la plata están trasladando los enfermos a otro lugar porque no tienen cama. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Te parece bien postergar las elecciones? No. ¿No? Ahí me sorprendes. Sí, sí. ¿Veinte días? ¿Pero qué es veinte días? Vino disruptivo. ¿Veinte días? Ahí me sorprendiste. ¿Veinte días? Pero, a ver, si hay datos científicos ciertos de que hay problemas por las elecciones, yo veo que se está votando en toda Latinoamérica, que toman los recaudos y siguen. Se está votando. ¿Pero qué voy a cambiar las reglas de juego? Ahora, si vos hasta te negocio algo, porque... Porque... Qué raro, como negocian tomando. El problema, el problema... Me sale el peronismo dando. Porque seguimos hablando, no, no, seguimos hablando de las personas. Vos dijiste hoy del paternalismo, porque votamos así. Este problema es de todos los argentinos. No sé. Boleta Única. Bueno, sí, pero están con eso hace veinte años. Entonces, yo escuché... Pero, por supuesto, es lo que hay que hacer. Cambias muchísimo si hacés la Boleta Única. Terminemos con la Boleta Sábana. Cambiemos todo el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires. Pero de eso no hablan. De eso no hablan. Se acaba un curro enorme. Bueno, ahora que el coronavirus desnudó todo esto, es la oportunidad de cambiar el sistema. Pero, Enelio, en el momento que tiene la oportunidad de cambiar el sistema, todos tus aliados de la oposición arreglaron que se modifiquen las elecciones para más adelante, que es lo que quiere el gobierno. No te quiero echar la culpa a vos, porque no tiene nada que ver con eso. Pero quizás hay un dato científico que yo no lo tengo. Pero las reglas de juego no se cambian cuando se está jugando. Es decir, yo sostengo que las reglas de juego tienen que ser las mismas. Y si quiero cambiar las reglas de juego, bueno, aprovechemos. Cambiemos en serio las reglas de juego. Terminemos con el sistema electoral que no funciona. Hablando de Cambiemos, vos estás dentro de Cambiemos, ¿no? Sí. Sí, pero no sé por qué la pregunta. Bueno, porque hay gente que en Cambiemos... ¿Por qué? Fui presidente de la Cámara. Vos sabés por qué la pregunta, ¿no? ¿Por qué? No. Y porque hay gente dentro de Cambiemos que mucho no te quiere. No sé, Jorge Macri el otro día te salió con todo. Pero en todos los espacios políticos hay gente que te quiere, no te quiere. Claro. Macri... No te quiere. Pero esto es así. Yo no voy a pedir que Macri me quiera. Está Mauricio mirando la tele y se entera que no te quiere. ¿Hablas con Mauricio ahí en un chat, algo? No, no. No, no. ¿Y serías candidato de él en la provincia o no? Pero se puede... ¿Cómo? ¿Serías candidato de él en la provincia? ¿De él? ¿Por qué de él? Bueno, es el jefe de Cambiemos. ¿Y por qué es el jefe? Es el jefe del PRO. El espacio de Cambiemos es mucho más amplio que el PRO. Porque ahí hay otra confusión. Es el partido radical, la coalición cívica, partidos provinciales. El jefe del PRO es Mauricio Macri. Creo que ahora la presidenta del PRO es Patricia Bullrich. ¿Se está gestando un nuevo espacio dentro de Cambiemos? ¿Se está gestando un nuevo espacio dentro de Cambiemos? Se tiene que gestar un espacio distinto. Porque el espacio que gestamos no tuvo éxito. Así que me parece a mí que hay que tener más amplitud. Hay que tener... A diferencia del 2011-2015, hay muchos más cuadros políticos en esta nueva etapa. Y esto es un buen activo que tiene hoy para formar una alternativa política. Nosotros lo que hicimos la vez anterior, una oposición al kirchnerismo. Ahora se puede hacer una alternativa de gobierno. Gracias, Emilio. Un lujo tenerte como siempre. Bueno, gracias. Emilio Monzón con nosotros. Chao.